Se llevó a cabo el Mundial de Ultratrain 2015, el campeonato del mundo de Ultratrain de la International Association of Ultrarunners, el cual se disputó por quinta vez el pasado sábado, 30 de mayo, en Francia. La corredora de Santa Rosa de Calabuchita, Adriana Vargas, logró el tiempo de 11 horas 47 minutos, ubicándose 136 en la clasificación general y el puesto 34 en su categoría. Ha sido la Argentina mejor posicionada. Para la maratonista de Santa Rosa fue la segunda participación en un Mundial, ya que en el 2013 participó en Gales. Los seleccionados argentinos se ubicaron decimocuarto de 26 equipos en masculinos, con los tiempos de Barmer, Simbrón y Trecamán. Y octavo puesto de 18 equipos femeninos, con los tiempos de Vargas, Moretti y Urioste.